Este video se presenta con los sponsors de este video. personaje gratis ya que será personaje de evento exclusivo aquí nos dicen event exclusive android 18 is coming con su main ability va a quitar los elementos desfavorables que es esto de los elementos desfavorables supongamos que esta nueva 18 es de color verde cuando utilice su main ability los personajes púrpuras no tendrán ventaja de color sobre ella no sabemos durante cuántos segundos quitará esto de la desventaja o de la ventaja de color como suelo llamarla yo para que se entiende un poco más fácil pero bueno de momento tenemos esto además de ello nos dice por acá que va a infligir más daño y va a tener dropeo de cartas velocidad de dropeo de cartas después de evadir un ataque después de esquivar un ataque con el vanish ok también tendremos en sus cartas verdes para recuperar el vanish la barrita para esquivar en un 70 por ciento esto hasta tres veces por partida así que de momento la descripción parece bien este personaje si lo están aquí publicando seguramente lo tengamos para este miércoles el día de mañana deberíamos tener mantenimiento como cada martes se va a reiniciar la temporada del torneo del poder el pvp veremos qué estadísticas tiene no esperamos tenga estadísticas decentes lo de que quite la desventaja de color no sé por cuánto tiempo vaya a ser dependiendo de cuánto tiempo dure estabilidad cuando activas la main ability puede que sea utilizable o no porque si es muy poco tiempo tal vez no sea tan bueno si es por tal vez un minuto como mínimo unos 60 segundos puede que esté bien y bueno esto suponiendo no estoy suponiendo que un poco el color me gustaría que fuese de color verde para que pueda cubrir un poco al android 21 free to play la color rojo que tuvimos hace poco de hecho justo en este momento que estoy grabando este vídeo estaba editando unas partidas con la androide 21 probablemente ese vídeo bro se lo recorra hasta el día de mañana tenía planeado publicarlo hoy en la noche en unos cuantos momentos más se lo estaba editando apenas así que probablemente ese vídeo lo vean hasta el día de mañana tal vez lo deje programado para que se publique temprano o al mediodía aún no lo sé pero bueno tal vez tengamos un nuevo banner con algún personaje androide lf tal vez algún nuevo personaje tag que podrá incluir al androide 18 y 17 como personajes pues si no como duales básicamente pero bueno pero de momento no sabemos lo que sí es que está recibiendo buffos ahora androides bastante genial ya hace falta no más variedad en el pvp primero buffos aloe que me parece que está genial para tener más variedad como digo y ahora buffos a androides con nuevos personajes y ya está de momento es todo lo que tenemos por aquí y agradecer como siempre la gente que me ha estado dejando el follow por acá en twitter también a los que andan por acá apoyando con su like sitio y demás y ya está bros yo creo que voy dejando el vídeo hasta acá me gustaría saber ustedes qué opinan de qué color creen que sea esta nueva android número 18 me gustaría que fuese el color verde como yo ya les decía para que cubra a la nueva 21 pero bueno de momento son puras especulaciones no sabemos qué onda con el personaje solo espero que tenga estadísticas decentes y que no sea de color rojo por favor no quiero que sea destruida por rogueta ultra y ya está my friends y yo voy dejando el vídeo hasta acá como siempre like y suscripción me ayudan bastante yo soy sky driver espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima y